Hey, ¿qué tal? Yo soy Perciferi, ando con... Melanie Baby Vamos a reaccionar a Champion Indiscutible de Almagre y su regreso oficial Reviví, me tiraron mil piedras y las convertí en un rubí Es obvio tú bajas porque yo subí, me les meto brillando sin usar lubrí Canté colibrí, cerraron y abrí, manzana no soy como tú, yo no tengo lombri Tiraste un peñón con techo de vidrí, sentiste el peso de un ladrín ¡A la verga! Resuelo, lo más increíble cuando parecía que no podía cantar O sea, tiene una canción con Lugar, no me acuerdo qué más, que chanteaba medio tela Pero es como que la gente dijo, ah, seguro porque bueno Pero acá, tal cual, chucha, esto está demasiado duro, demasiado criminal Se la beban por mis enemigos que el trago es amargo Champion Indiscutible, no hay cifra pa' todo lo que valgo No solo es un palo, ando con el bosque completo los días que salgo Cortas y largo, se enudaron y el banco llamó pa'l embargo Quieren mirarme, sin que me dé cuenta se ponen las gafas Te vamos a poner a nadar como Rafa Con el cinturón a tu bitch que se zafa Me lenteé como estufa quemando la fe que la estafa La familia es primero, por ellos trabajo códigos de mafia Oye, está duro Está duro O sea, literal es el normal criminal que le mete a las barras y rompe Que no hay otro como él Tu mujer tiene un toro bravo y no se las tenis Nadal deja de prenda que no tienen huesos penis Tu bolsillo es relleno de penis El menudo hace ruido pero vale poco al easy penis Yo no como banca Miren este disco me toca los penis Tengo un par de secretarias y no hay escritorio Le entierro a mi mundo que vive sin hacer velorio Y le gusta mi biggie, no es el notorio Subiendo de precio como el petróleo Soy el perro de raza corina donde marca este territorio Ala, que duro es este man, que duro, que duro, que duro, que duro De verdad que sí Mami, hasta las partes que no tienes yo te las quiero comer Soy como los perros que primero es ley que te tengo coler Ella se moja después va a llover Siempre me lo da para después coger Yo le pido un Uber si quiere chofer Quien a esto tiempo entiende a la mujer Tengo paciencia que sea la ciencia de poder tener la paz No sea tu cara que sea la ciencia de tu ponerte ni fras Instaran aguanta todo lo que le suba La guatagata pide guatahuba Que impide que me coma el mundo Con hambre vengo hasta Cuba Que duro De vuelta así, con full barra Te lo juro Si Si, verdad que duro Ahora pe, ahora, que se miran con el madri A ver, que se miran con el madri Si, pues Que duro La industria de los inmortales No me digan que soy el mejor Ya estoy cansado Sayan Sube los neos Edu Que duro Que bueno escuchar al madri Say buen vivo Say buen vivo No me digan con el madri No me digan con el madri